que siga así como está que no eres padre el bicho que ya te va a poner el informe necesitamos tu presencia y chocale no existe yo amarilla no sabía que sacaba para que como para te duro papá y aquí no te van a perdonar fiebre gripe que es todo a la brinca después vení presionarlo presionarlo ay dios amarilla para quien amarilla y 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 Calmado, calmado ¡Mira! ¡Mira, cendido! ¡Mira, agarra tu masa! ¡Suya, suya, suya! ¡Mira, mire, mire! ¡Mira, mire, mire! ¡Mira, mire! ¡Ay, ay, ay! ¡Por eso te digo! Es que Henry otra vez quito los lentes y supuestamente con él te iba a jugar ¡Soy ya! ¡Mira, mire, mire! ¡Ey, María, es Besó! ¡Mira, no! ¡Ale, vaya, a ver a Lea Corrello! ¡Eh, eso! ¡Abos frío, bonito! ¡La barra! La barra, la barra, la barra Falta mucho tiempo todavía No lo viste, el diablo hizo ¡Pena! ¡Otro, otro! ¡Ay, ay, ay, papá! ¡Qué cerca! ¡Ay, qué no, Chele! ¡Ah, el diablo, el tercero! ¡3131! ¡Vamos! 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 ¡Dos diablo! ¡Y una y una y una y una Chele! ¡Ay, Chele! ¡Vaya, Chele! ¡Vaya, Chele! No, todavía no, hasta que vayan cinco diferencias ¡Ah! Que ya puedo entrar me dice ahorita no le digo ¡Ahí va, Chele! 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 ¡A la final! ¡Eso, Pele! ¡Eso es bueno, Chichén! ¡Está bien! ¡Ahí va, Chele! ¡Vale, agarré a marca! ¡Meter los pies y los quinmas! Dale, presiona, presiona Chele Chele, por Henry cuando pasa el tiempo Pregunta Chele, por favor, Henry Pasada, Choco Gol, gol, gol Está lesionado, está lesionado, está lesionado Está lesionado Está bien, está bien, lesionado, lesionado Llamamos para médico La muñeca La muñeca Fregado Venado, venado, venado Ni trajimos el venado De verdad, que hoy teníamos que traer venado Te arrepaste De nada Chique 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 Das por favor Andai Iguym El problema es que vamos a ir pasados después de este partido. El problema es que vamos a ir pasados después de este partido. El problema es que vamos a ir pasados después de este partido. El problema es que vamos a ir pasados después de este partido. El problema es que vamos a ir pasados después de este partido. Es que ha sido jugador playa. No jugador playa, pero jugaba en la playa, entonces tiene fuerza. Pero ahorita está gordito el baboso, 20 libras ha subido. 20 libras ha subido el diablo. Todavía, todavía. ¿Querés cambio, diablo? Cambio. Es que ya no aguanta, no está viendo cómo está. Ya no es lo mismo el gordito. Pues sí, cabal. Bien, equipo. Diablo. Mis zapatos, papá. Va que, diablo. Va que es gordito no es lo mismo, va que no es lo mismo. Ya no es lo mismo el gordito. Bando a la lata, hagan ritmo también, pues no solo abuya. Esa era relajada, no abatucada. Era relajo, no. No, 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 no. ¿Qué pasa, Kevin? Concéntrese más, relájese. No, estamos bien, pero vas a tener una, dos, tres. ¿A mí no es mi cuadro? No, porque ya lo pasa. Te voy a llevar los zapatos al diablo, al che. Es que mira, muchos están tirando así a los locos, va. No, pero me refiero yo a la puntería, porque muchos están... Igual él y también Alejandro están fallando mucho. ¿Qué pasa, Blanco? Le digo. Ah, yo vi que los zapatos, te ayudan. Cuando hálemelo a Dios, va a pegarle tu pedo. Los zapatos, bien, que no te ayudan nada. Así como nos tenían en el combate ellos a nosotros, así los tenemos nosotros a ellos ahorita. Así los tenemos. Así que démosle con todo. Ahorita mejor metamos otros dos. Cuatro o cinco. Cuatro o uno. Cuatro o uno. ¿Qué le pasó? Así es. No, es que los lentes... No, es que los lentes... Como dos o tres he tenido normal. Amarrate, los zapatos, te caiga. Como monovato, se miraba. ¿Cuánto? ¿Cuánto marca también? Ah. Ahorita sí va a entrar. No, hasta que vayan cinco diferencias ahí se hubiera entrar. Cuando faltan los diez segundos, entramos nosotros. Ajá. Ahorita sí va a entrar. 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 ¿Quién? ¿Quién el café con pan? ¿Pam, parampam? ¿O así ven? ¿Pam, parampam? ¿Quién no viene para eso? ¿Quién no viene para eso?